En mi pueblo vive una chica, cara, linda, cintura, chiquita Cuando se pasea por la tarde, caminando ocupa la calle Dulce meneo, dulce meneo, se dicen al pasar Dulce meneo, dulce meneo, es su modo de andar Dulce meneo, dulce meneo, se dicen al pasar Dulce meneo, dulce meneo, es su modo de andar En mi pueblo vive una chica, cara, linda, cintura, chiquita Cuando se pasea por la tarde, caminando ocupa la calle Dulce meneo, dulce meneo, se dicen al pasar Dulce meneo, dulce meneo, es su modo de andar Dulce meneo, dulce meneo, se dicen al pasar Dulce meneo, dulce meneo, es su modo de andar Dulce meneo, dulce meneo, es su modo de andar Dulce meneo, dulce meneo, se dicen al pasar Dulce meneo, dulce meneo, es su modo de andar Dulce meneo, dulce meneo, es su modo de andar Dulce meneo, dulce meneo, se dicen al pasar Dulce meneo, dulce meneo, se dicen al pasar Dulce meneo, dulce meneo, es su modo de andar Dulce meneo, dulce meneo, dulce meneo, murца meneo, final Dulce meneo, dulce meneo, dulce meneo, dulce meneo, u��니다 Más que yo quisiera Duraste que algún día Tú serías para mí Me dijiste que sería Todo lo que había soñado Pero tendría que casarme Y esto yo te respondí No le hace que le aunque Acabo que con que No le hace que con que Acabo que le aunque No le hace que le aunque Acabo que con que No le hace que con que Acabo que ya Me prometiste un besito Y otro más que yo quisiera Me aseguraste que algún día Tú serías para mí Me dijiste que sería Todo lo que había soñado Pero tendría que casarme Y esto yo te respondí No le hace que le aunque Acabo que con que No le hace que con que Acabo que le aunque Miren cómo se mueven Miren cómo la mueven Y esto A ver cómo se baila Así ¡Sofrecito! ¡Méalo! ¡Sofrecito! 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 La mujer moderna ya no quiere trabajar No le gustan los gatines y las cosas del hogar No le gusta la costura, no le gusta cocinar No le gusta la lavada ni se diga de planchar Pero para el amor y la bailada Pero eso sí que no le dice nada Pero para eso de la vacilada Eso sí se lo aprenden de volada Pero para el amor y la bailada Para eso sí que no le dice nada Pero para eso de la vacilada Eso sí se lo aprenden de volada La mujer moderna quiere todo facilito Casa con dos pisos, carro nuevecito Quiere si ya quiera viajar en avión No viajan en el metro, mucho menos en camión Pero para el amor y la bailada Para eso sí que no le dice nada Pero para eso de la vacilada Eso sí se lo aprenden de volada Pero para el amor y la bailada Para eso sí que no le dice nada Pero para eso de la vacilada Eso sí se lo aprenden de volada Pero para el amor y la bailada Para eso sí que no le dice nada Para eso sí que no le dice nada Pero para eso de la vacilada Eso sí se lo aprenden de volada Pero para eso sí que no le dice nada Pero para eso sí que no le dice nada Para eso sí que no le dice nada Pero para eso sí que no le dice nada Pero para eso sí que no le dice nada Para eso sí que no le dice nada Pero para eso sí que no le dice nada Si no le dice nada